Hola, hola, bienvenidos a una nueva entrega de El Táctico. Hoy analizaremos el juego de uno de los revulsivos de este último tiempo, el Brighton del italiano Roberto de Servi. El Brighton es uno de los clubes que ha dado que hablar últimamente y el estilo de juego de Roberto de Servi lo ha posicionado en uno de los técnicos de referencia mundial, incluso siendo piropiado por Pep Guardiola y ha estado sonando muy fuerte, bueno, junto a Hansi Flick como posible entrenador del FC Barcelona, ya que Xavi Hernández dijo que no va a continuar en la próxima temporada en el conjunto culé y es algo que sigue ratificando, por lo que Roberto de Servi es uno de los grandes candidatos del conjunto de la Urana para el próximo año, en la próxima temporada. Ahora bien, hablemos cómo el Brighton se para en la cancha. En su alineación se muestra como un 4-3-3, que en la práctica sabemos que en el fútbol actual, en el fútbol moderno, las formaciones no son estáticas, sino que son bastante movibles dependiendo de qué zona se esté jugando o si se está recuperando el balón o si se está avanzando en el balón. Y en definitiva, el Brighton se muestra con una línea de 4 en el fondo, eso sí, con dos centrales, dos laterales que se proyectan mucho, sobre todo Stupiñán por el lado izquierdo. Más adelante, la gran máquina de construcción de Roberto de Servi, que está Pascal Gross con Gilmour o va rotando con otros meocampistas centrales. Más adelante, se encuentra con un supuesto 10, que realmente no es así, ya que sería como un segundo delantero, segundo 9 realmente, es como un falso 9, que muchas veces ocupa esa posición, yo hago Pedro y adelante, dos extremos y un 9 ya nominal. En muchos casos puede ser Ferguson, puede ser Welbeck, a mí me gusta mucho Ferguson, ya les explicaré por qué. El Brighton es un equipo de intensidad, con un carácter combinativo, combinativo. ¿A qué nos referimos con juego combinativo? Es una estrategia táctica que se enfoca en la utilización de pases rápidos, precisos y combinados para avanzar en el territorio del juego y crear obviamente oportunidades de gol. O sea, el juego con la posición del balón, eso es. Y bueno, retomando, en su juego combinativo, buscan abrir espacio y pueden hacer cambios de banda descargando hacia el lado con menos tránsito, con menos personas, en velocidad, apoyándose con sus laterales y con sus extremos. ¡Gracias! Y bueno, la base del juego del Brighton viene desde la construcción, desde atrás, desde salir jugando. Como bien nuestro canal lo dice, el Brighton lo hace en la cancha. Con seis jugadores, casi, incluso siete digamos con el arquero, buscan salir desde muy atrás, sin renunciar en ningún momento del partido para esto, en donde el mismo arquero sale con los pies, tienen que tener una buena calidad técnica para salir así, en donde se apoya con sus dos centrales, estos dos centrales se apoyan ya sea con el lateral, y acá es lo interesante, donde sus dos medios campistas, ya sea Pascal Gross o Gilmore o el que esté, bajan y se apoyan en paralelo, cosa de que el central o el lateral, el que tenga, tenga por lo menos otra opción para hacer circular el pase, si es que tienen una presión alta que generalmente le van a ir a buscar al Brighton. Donde tienen que estar muy claros, muy activos, sobre todo esos dos mediocampistas son la clave para la construcción hacia adelante. Esto es parte de los fundamentos de Roberto de Servía. Él mismo lo ha dicho, que la construcción es vital a través de sus dos mediocampistas centrales, los cuales se apoya constantemente y, como lo dije anteriormente, van en paralelo, no van uno delante del otro, así tienen más opciones de salir. El Brighton es un equipo con un pie muy fino, con una capacidad de salir jugando muy buena, de una colaboración continua de sus mediocampistas, de sus laterales, de sus extremos y de sus dos delanteros. En el fútbol moderno nadie está lleno de la participación, ya sea con balón o sin balón. En este caso, los dos delanteros, que digamos este falso 9 y este 9, se ponen también de forma uno al lado del otro para hacer opción de salida y así, ya sea uno arrastra la marca del otro y el otro va al espacio, o van con los extremos o los tres laterales y ahí ellos pican y el otro arrastra la marca. Y así, es un juego donde los dos están muy atentos a lo que hace el otro y a saber moverse hacia el espacio o atraer la marca, como bien decía, y cargar la cancha hacia el lugar menos habitado. Y este aspecto lo condice la estadística, ya que el Brighton tiene casi un 90% de precisión de pase. Bueno y revisando la defensa, el Brighton es extremadamente exigente y busca la presión alta los 90 minutos del partido. Aquí los dos laterales van muy arriba, se apoyan con los extremos y los dos delanteros. Es ahí donde se genera casi una línea de 6, atosigando al rival y buscando cortar lo antes posible la jugada. Por detrás de ellos se apoyan con los dos mediocampistas, cosa de que si es que logran sobrepasar esa presión, estén estos dos mediocampistas, ya sea Pascal Gross o Guillermo o el que esté, cortar la jugada o obtener la segunda pelota y seguir atacando ya con todo el equipo desplegado. Lo cual es un arma de doble filo para el conjunto gaviotano, ya que esta presión alta les ha traído más de un dolor de cabeza cuando les rompen con un contragolpe y realmente dejan un espacio bastante amplio que si es que se aprovechan en velocidad, les hacen daño. Y luego intenta desplegarlo. Wilson a pursue. Pero no puede defender en el final. Y ahora, Leandro Jossard tiene la libertad de Amex para correr a través y probablemente se va a cerrar los tres luchas. Y es un sueño que regresa. Dentro de estas amenazas que tiene el Brighton y por las cuales ha sufrido en esta temporada, es esa misma intención de siempre salir jugando. Y es ahí donde si se sostiene una presión alta y marcando con precisión las líneas de pase, evitando que esos mediocampistas reciban y puedan progresar, ahí es donde se le hace mucho daño, ya que cuando se ven abrumados por el rival, tienden a sacar un valor largo y generalmente pierden esos balones. de la carrera, a la carrera, algo intrínseco en el estilo del juego del Brighton es la exigencia física. y hoy en día ha tenido que hacer rotaciones, ha tenido lesiones, han tenido distintas competiciones y yo creo que ese es un punto clave del por qué hoy el Brighton se encuentra décimo en la tabla de posiciones sin posibilidad de competir en la próxima temporada en competiciones europeas y donde los resultados no han sido los favorables de este 2024 es ahí donde De Servi no ha podido tener como opción a Ansu Fati que no ha rendido mucho, que claramente no van a renovar el préstamo que tenían del FC Barcelona lo mismo pasa con Valentín Barco que llegó como una joven promesa que la había hecho toda en boca y acá en el Brighton no se ha podido adaptar los pocos minutos que ha jugado creo que solamente ha jugado en un partido 10 minutos la verdad no se ha podido ver nada de él más la lesión de mi toma que eran uno de sus hombres clave recientemente también Joao Pedro ha tenido lesiones, Ferguson, Welbeck entonces ha convivido con la fatiga de su plantilla y hoy en día cuesta sobre todo con clubes que no son los grandes que poseen una plantilla muy rica y con una multiplicidad de variantes esto yo creo a título personal que pasa en las distintas ligas cuando un plantel de partida tiene una exigencia ya sea por el estilo de juego y al mismo tiempo no tiene la cantidad de nombres para poder sostener la calidad del juego es algo que pasa factura y pasa fuerte finalmente este Brighton yo creo que tiene más luces que sombras es cierto que hoy día están más relegados pero tiene un fútbol muy vistoso que salen a proponer y dentro de eso hay jugadores que para mí son muy importantes dentro de su estilo de juego como es Pascal Gross que es como la maquinita, es como el Shaka de Lederkusen con un alemán de 32 años ya con experiencia, con muy buena salida, con muy buen trato de balón con grandes pases y con un gran remate desde fuera del área y al mismo tiempo tiene una gran joya, un joven de 19 años que es Ferguson el irlandés ya debutó por su selección, ya marcó es uno de los jugadores más jóvenes en marcar para su selección desde Roddy King el legendario Roddy King y que además cuenta con una muy buena pegada con los dos perfiles y bueno finalmente veremos cómo termina en Servi su temporada qué es lo que pasa con él, si sigue en el Brighton si es que llega al FC Barcelona o si es que son otros sus horizontes y si es que logra al Brighton llegar y recuperar espacios para competir en la Premier League y clasificar a otra competición europea bueno espero que les haya gustado, muchas gracias por acompañarme hasta aquí los invito a que obviamente sigan nuestros contenidos en Seguir Jugando a que nos comenten, a que compartan y nos digan qué cosas les gustaría ver, qué partidos les gustaría que analicemos o técnicos, estilos de juego, jugadores en específicos, partidos del año de la Cocoa lo que ustedes digan, acá estamos para generarles contenidos para acompañarlos semana a semana los invito a que se suscriban, a que les den likes a las cosas y que sobre todo comenten, a que nos digan qué es lo que les parece, qué cosas les gustaría ver como ya les dije antes y nos acompañan en este Semana a Semana no se olviden que vamos a estar con distintos contenidos ya sea en cancha, ya sea los lunes con la actualidad ahí en Mate con Enzo o los jueves conmigo en el Táctico o finalmente a final de semana los viernes con nosotros dos en el podcast o cuando estemos dentro de la cancha o fuera de la cancha o viajando o en nuestras entrevistas con grandes personajes del fútbol y no olviden suscribirse y compartir con sus amigos y amigas apasionados del fútbol nos vemos en otra entrega de El Táctico aquí en Salir Jugando ¡Chao!